Vamos a empezar esta rutita que estamos haciendo desde donde estamos ahora mismo que es Edirne hacia Barna Ah, tengo que activar el spinchat Un segundo, ahí está Sí, pasa que Camila creo que este es el nuevo horario Como dije, hay una descripción Es el nuevo horario que voy a hacer a partir de ahora Todos los días a las 10 de la mañana De 10 de la mañana, hora argentina 12 Y de 18 a 20, sí Eso voy a hacer a partir de ahora Creo que es un buen horario para hacer directo Y me parece que está bueno para intentarlo Así que bueno También quería, digamos Probar nuevas sensaciones Ya que viste, uno está acostumbrado a hacer el directo a las 11 Y hoy se me complica para hacer el directo a las 11 Porque a las 12 me tengo que ir sí o sí Entonces iba a hacer un directo de 50 minutos Si no me copas el directo cortos Porque la intención es hacer directos buenos Así que todos los días vamos a hacer directos de 2-3 horitas Va, a la mañana, a la tarde, sí Y después más adelante tal vez salga para septiembre Ya ponga el horario nocturno Que va a ser el de la noche Bueno, nos metieron la primera multa La primera multa por exceso de velocidad Entre comillas Vamos despacios Eh, se puede o no se puede Pasa amigo, bueno Bueno, muchas gracias por dejarme pasar Tincho hoy ahora directo en YouTube Sí, a las 15 No, perdón Hoy tal vez sea más tarde, sí Hoy tal vez sea más tarde el directo Ya que tengo que hacer un par de cosas a la tarde A la media tarde Otra vez el policía con la multa Entonces más tarde va a ser el directo, sí Pero a eso de las 15 va a ser el directo hoy Sí o sí A las 15, a las 16 más o menos va a ser el directo corto Mucho cuidado que hay fotomulta Otra más Madre mía ¿Cuántas multas van a meter estos turcos? Ya va la tercera multa, eh Voy a pasar el semóforo lo más rápido posible Porque si no también me la metí otra multa más Por pasarme el semóforo en rojo Segurísimo Vamos a meterle velocidad ahora Buenas, buenas Vamos ahora a la izquierda Perfecto Nos mantenemos en este carril Y ahora salimos a la izquierda Para destino a Estambul, sí Hola Maxi, ¿cómo te va? Ahí estamos Vamos a la izquierda, perfecto Bien, bien Uy, vamos a bloquear la La cuestión Vamos a bloquear acá la acera Así que cuidadito Vamos a bajar un poco más Todavía está en verde Perfecto En verde también este Y ahora nos metemos En autovía esta Y tenemos 300 kilómetros Nos tenemos que pasar por el paso fronterizo Para salir de lo que sería de acá Hacia Varna, sí Va Salir de Turquía Hacia Rumanía y demás Sí Obviamente vamos a ir a velocidades Normales, sí Amigos No vamos a ir a 150 160 No vamos a ir a 90 Sí 90 100 Más o menos Hasta esa velocidad Vamos a ir, sí Lo que sí, gente Les pido disculpas Que voy a dividir el video seguramente en dos Porque lamentablemente va a ser un video larguísimo Al menos que haga muchas veces por el costito Al menos que haga Un video largo Pero no quiero hacer un video largo Quiero hacer videos cortos Y concisos Porque si hago videos de No sé De 40 minutos La gente no se lo ve Entonces quiero hacer videos concisos Y va a ser Video corto Tal vez dure media hora Tal vez dure media hora Así que veremos 90 100 Hasta 100 kilómetros Por ahora se puede ir por acá Podemos quedar 92 Vamos a la derecha Acá vamos a la izquierda Perdón Acá vamos a la derecha de nuevo No a la izquierda A la derecha Ahí está Perfecto Mucho cuidado Ay la madre que me Sabía que me iba a chocar con este tipo Sabía que me iba a chocar con el tipo Sabes por qué Porque Se frenó mucho XX barra baja Camila D. MERS 777 Pro barra baja XX Dice ¿En serio? Sonis Abes Stryker Declaró su amor a MERS Pero tiene miedo XD Sí me dijo Me dijo Ayer me dijo Cuando estábamos en directo Que le iba a declarar y tal Pero Yo pensé que era de cómico ¿No? Vos sabés muy bien Como es él Pero Che que bien eso Bien por él Porque la verdad Es una persona que No sé Es buena onda Pero Que yo al mismo tiempo Es tímido y demás ¿No? Por más que acá se haga El El cómico El payaso Pero bueno Vamos a pasar por el Por el pesaje este Tenemos que sacarnos acá un segundito Ahí estamos Bueno bien No hay que tener miedo nunca a eso Porque si vos tenés miedo Para declararle a una mujer Que te guste y demás No sé Yo soy una de las personas que A ver Si vos le hablas con sinceridad A la mujer y demás Es muy obvio Que te va a decir que sí O tal vez te diga no Pero O te va a dejar Bueno Dejame unos días que lo pienso Y demás Pero Todo depende Como la La carete O sea Como la Como lo digas Todo depende Pero tenés que ser muy sincero Si vos sos sincero con ella Tal vez ella Te va a decir que sí Tal vez te dé la oportunidad Tal vez Bueno Todo lo que están viendo Este video amigos Les recuerdo Pasarse por Twitch Todos los días Hacemos directo Ahora sí Oficialmente ya con horarios De 10 de la mañana A 12 De 10 de la mañana A 12 Y de 18 a 20 ¿Sí? Todos los días Más adelante Haber más horarios Así que no se Preocupen XX Barra baja Camila Gamer 777 Pro Barra baja XX Dice Igualmente ya sabía Que le gustaba Pero era de joda Pero parece que le gustó No más Si parece que era de Cómico ¿No? Pero le gustaba Le gustaba Se notaba de la cara china Cuando Uno hablaba de Hablaba de Mercedes Él se ponía como Loco ¿No? Cuando él O sea cuando uno Hablaba de Mercedes Y tal Se ponía como Muy feliz No Barra baja Camila Gamer 777 Pro Barra baja XX Dice ¿Estás grabando? Sí estoy grabando Una serie de EuroTrack Que la vas a ver En los próximos días Voy a sacar Muchos episodios Todos los días Prácticamente No tengo definido Cuántos videos Voy a subir por día Pero Calculo que Un video por día Subiré Y estoy grabando Una serie de EuroTrack Y después Haré más juegos En YouTube No Haré directos Y videos En YouTube Para que sea más Movido Y más entretenido Y los directos Los que haga todos los días A partir de las 15 horas Esos directos Una vez que termine el directo Se ponen privado ¿No? Camila GMR 777 Pro Barra baja XX Dice Y eso es Para Y T Claro Este video Es para Y T Sí Seguramente Voy a hacer Digamos Una rutita O dos rutas Como mucho Para YouTube Y la intención Va a ser hacer rutas De este estilo ¿No? Por ejemplo Cortitas Termino esto Pimba Y Lo dejo guardadito Y después Lo subo para YouTube Por ese motivo Hoy no va a haber música Porque no quiero tener problemas ¿Eh? Porque si pongo música Con radio Me van a meter copy Y después es un lío Desglosar el video ¿No? Pero todos los días Voy a empezar a subir cositas Para allá Dale Perfecto Camila No hay drama Anda a desayunar Tranqui Así que gente Los que quieran ver este video Recuerden Hay anticipación de cosas ¿Sí? Me refiero A que la serie Estamos grabando Anticipadamente Significa que La vas a ver Anticipadamente Acá en Twitch Así que Yo les recomiendo pasarse Que no cuesta nada Es gratis Te haces una cuenta Un usuario Y automáticamente Listo Es como Por decirte lo mismo Que hiciste con YouTube Que vinculaste la cuenta Bueno Fácil Fácil y sencillo Y además Es una aplicación Que está muy buena Está bien hecha Y además Hay bastantes directos Bastantes juegos Y está divertido No solo Hay un juego solo Hay muchísimas categorías Que puedes verla Y disfrutarla Bueno Bueno Nos quedan 179 kilómetros No le dije Lo que estamos transportando Que es queso Vamos con destino Para Varna Nos queda Exactamente Unos 175 kilómetros Para el destino Así que Vamos a ir Despacitos Cuidado Eh ¿Por qué no me Ah madre mía No me giraba No me giraba El mouse Amigos Posta que no O sea Lo tocaba Y no giraba ¿No? Raro Esto que es bajada Le vamos a meter Un poco de velocidad Porque la verdad Que si no Si yo voy a 40 Como hice ahí Llego acá Y con 16 toneladas Que tiene Bueno 18 toneladas Más Lo que pesa el camión Y el motor Que debe tener el camión Que debe ser un motor Medio básico Le cuesta Acelerar ¿No? 90 Ahí está Lo que sí Vamos a ir respetando La norma de tránsito Y demás Para no ir a 200 km por hora Porque no copa Porque así cualquiera ¿No? O sea Llevamos en menos de 10 minutos Al lugar Y después entregamos la carga Toda dañada Con exceso de multas Con exceso de velocidad No copa eso Entonces Después de motivo Decidí hacer un perfil de nuevo Este perfil lo voy a hacer Para los directos Para jugarlo Y para el mismo tiempo Grabar Que va a estar copado Eso ¿No? Obviamente Los directos No van a ser siempre Esta misma serie No voy a estar grabando Siempre todos los días Esto Pero Voy a grabar una vez sola O dos veces por Directo Lo más probable Me refiero a Por día Una vez sola O dos como mucho Si estoy O sea Si estoy ocupado Y si o si necesito Subir un video ¿No? Pero lo más probable Es que haga todos los días El otro perfil Que tiene Mayor cosas Bonitas Y agradables ¿No? Y creo que Tiene más salsa Otra cuestión El otro perfil ¿No? Porque es más cómico Podemos agarrar carga Más especiales Y bueno Si Tal vez Tal vez Lo suba entero Este video No lo sé Depende de muchos factores Pero por ahí Suba el video entero Y demás Porque subirlo entero Estaría copado Pero el tema Sería muy largo Y muy pesado ¿No? Pero sería un video Digamos como Largo Estaría bueno hacerlo Pero no sé Si ahí se va a ver Un video de una hora ¿No? Ese no sé Es el tema Bien Vamos a Acerer un poquitito El camión Ya que estamos A 90 Se puede Yo creo que Hasta 93 94 Tal vez 95 Es una linda velocidad Para meterle sprint ¿No? Acá salimos Para Burgas Después de Burgas Subimos para arriba Vamos a la izquierda Ahora Creo que hay accidente ¿Hay accidente? No, no Me parecía que había accidente ¿Sabes por qué? Porque cuando vi el autobús Que de la nada Empezó a moverse Para el carril izquierdo Para el rápido Me pareció que había accidente Ahora que están bajando La velocidad Vamos a bajar a 80 Vamos a bajar a 70 Esto es como una especie De paso fronteriz De paso fronterizo No sé qué es esto Pero es raro de explicarlo Porque acá De la nada En una autovía 70 No hay ninguna ciudad Por lo que se ve Ah, esto lo toman Como casco urbano Mirá Bienvenido a todos los que están Entrando al directo Gente ¿Cómo andan? Estoy grabando una serie De Eurotrack Que la voy a subir En los próximos días En YouTube Sí Ya tengo en total Tres episodios grabados Este es el cuarto Y ya después Seguramente Subiremos más episodios Todos los días Ah, todos los días no Pero no sé Tengo que ver Tengo que ver Que hago en YouTube Porque tengo ganas De subir todos los días Videos Pero no sé Acabo de un accidente Así que vamos a hacer Lo siguiente Acabo de un accidente Así que hagamos esto Miren Sé que está Sé que es ilegal Hacer esto Gente Pero lamentablemente Se van a quedar ahí Bloqueando Entonces hacemos así Mira Hacemos así Vamos a quedar Bloqueando El resto del día Y toda la noche Hacemos así Sé que es ilegal Pero bueno Si no Me quedaba tres años Ahí en ese cruce Y haber tan atasco Que después Iba a ser imposible Llegar con tiempo Iba a estar hasta las Once y media de la mañana Ahí en el cruce ese Te aseguro Y tampoco este perfil Tenemos Ah, sí, tenemos Vale Pensé que no teníamos Tenemos cámara cero Tenemos activado Pero No vamos a usar comandos No vamos a usar Goto y tal Y no lo vamos A teletransportar Obviamente No lo vamos A teletransportar Vamos a ir Legalmente Porque si no Cualquiera Entrego la carga Pima Me dan Ocho mil euros Listo Y empezamos A ganar plata Y en menos de dos días Ya tenemos Un imperio No tiene sentido Está bueno Conducirlo ahí Realistamente Y vemos A ver hasta cuando Podemos llegar Mi intención Es llegar al episodio Número 100 Si llegamos al episodio Número 100 Joya Igualmente Yo creo que vamos a llegar Más que al episodio Número 100 Amigos Tal vez Me segue mucho Grabando Y puede ser que Llegamos al episodio 300 Xx barra baja Camila GMR 777 Pro Barra baja XX Dice Estoy de vuelta Que velocidad Ni yo Desayuno A esa velocidad Tenemos que pasar Por otro Ah no Pensé que teníamos Que pasar Por un paso Fronterizo Pero no Que velocidad Yo no Desayuno Tan rápido Mira que soy Rápido Pero Para desayunar De esa manera No Vamos a A dejar que pase El camión primero Perfecto Ahora se viene Autovía Y los pasamos Porque ahora Están yendo Un pelín lentito No Hacemos esto Xx barra baja Camila GMR 777 Pro Barra baja XX Dice Me comí dos panes Y mi teno Más XD Bueno Dos panes Con qué Dos panes Solos Dos panes Con Chóquese Con Algo dulce Uff Sabes que no Para tampoco Comer cosas dulces Y tal Porque si no De fenechar No Si no De fenechar Amigos Mira vamos a pasar Al carril izquierdo No me encierres Amigo Por favor Te lo pido Sé que estoy Diciendo algo Ilegal Pero el tipo Está Como lo banqueamos Como lo banqueamos Sé que el tipo Está en el carril Este rápido 777 Pro Barra baja XX Dice Los panes Sin nada Con queso Los dos Claro Con queso Siempre Pan con quesito Ya sea Este queso En barra O lo que sea Joya ¿No? Pan solo Ya hasta ese momento Como que Te lo acepto Pero Te meto En una lista Casi negra ¿Eh? Aposta que sí Los panes Tienen que ir Con cosas dulces Porque la verdad Si no amigos Se ve Bueno Sé que estamos Haciendo una legalidad Pero bueno Vamos a pasarlo Al si me deja Ahí está Perfecto Ahí vamos a empezar A acelerar Ya estamos En autovía De nuevo Vamos a ir A 90 Si ya sé Que estoy con luces altas Pero no veo Amigos No veo Es que me tiran A luces altas Los tipos Están acá Cada rato Haciéndome Intercambio De luces Mira Ya el otro Me tiró El intercambio Pasa Si no No veo Si yo voy Con estas Me copa Pero no veo Lo que sería Ahí de lejos Yo prefiero Ir con las luces altas Para ver Lo más lejano Posible Porque si no No veo De lejos O sea Acá ves el camión Pero no ves Si es un camión O un auto De esta manera Ves si es un camión O un auto Aunque te das cuenta A simple vista Pero bueno Yo soy más de la teoría De tener luces altas Ahí a tope Opa Cuidado que la manqueamos Ahí un poquitito Estamos ahora mismo En un paso fronterizo ¿Qué es esto? No sé Rápido A ver si me dejas amigo Gracias Ah Tenía que ir por ahí Vale Lo vamos a hacer ilegal Si no tenía que irme Todo hasta el otro lado Volver La rotonda Y va a ser como 10 kilómetros más Más o menos Lo metemos por aquí Pasamos la barrerita Esta A ver si me deja abrir Gracias Llegamos a tiempo Uff Sobrados Sobradísimos Y acá tenemos que ir por Acá no Sí Vale Lo damos así Dejamos que se abra la barrera Empezamos a A comer por acá Entramos por aquí Y le damos A Este Así nos dan un poco de experiencia O sea Necesitamos experiencia amigos Hay que subir de nivel Lo más rápido posible Igualmente con el Con el online Se sube rapidísimo De experiencia ¿Sí? Con el online Se va a subir rapidísimo De experiencia Ahí Perfecto Tal vez Tal vez Yo lo veo muy capaz De él Puede ser El tema es que Como yo le dije ayer Como que Mercedes Lo que tiene Es que Mercedes se pasa nada más Por los directos O sea Por los videos en YouTube Y no tiene redes sociales Me refiero a que No tiene redes sociales Es el tema De Mercedes ¿No? Como que si vos ves Y comparas Como que Mercedes No tiene redes sociales Uy mira Podemos pedir un préstamo Pero ¿Cuánto saldría Un camión? Un DAF ¿Cuánto saldría? Ah Se puede comprar online ¿En serio? ¿Se puede comprar ya Los camiones online? 117.000 Me editaría 3.000 euros ¿Ya se puede comprar online? ¿En serio? No sabía No sabía eso Pedas de niña